¡Largaron el premio Seagirl! Primer turno. Trata de hacer la delantera el 1, saca pequeña ventaja sobre el 8, cerca el 3, más abierta carga el 9. Las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera y va a haber lucha en la vanguardia por dentro del 1, abierta el 8, cerca el 9. Se arrima el 3, más abierta lo viene haciendo el 13. Frente a la señal indicativa de los 500 metros, continúa la lucha en la vanguardia por dentro el 1, pequeña ventaja sobre el 8 que insiste, más abierta carga el 9. El larga tropezada lo viene haciendo el 13, desde el fondo el 12, descuenta ya los últimos 350 metros de carrera y es intensa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, pasa a comandar el 9, saca ventaja sobre el 1, abierta carga el 12, en línea con el 13, más abierta corre el 3. Último 100 metros de carrera y continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, domina el 12, saca ventaja sobre el 9 y cruzó el disco.